¡Hola, soy Aldoncia! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Aldoncia Y yo, Aliza Y juntas somos... Aldoncia y Aliza El día de hoy Este es un video muy tonto ¿Por qué nosotras como tonto? A ver, no sabemos explicarles cómo Lo que pasa es que les voy a explicar Decidimos hacer un challenge, mi hermano y yo Pero decidimos hacerlo porque Estábamos juntas No encontramos nada que hacer más que tomar vino Y entonces nos pusimos Muy creativitas Y vamos a hacer el challenge De Watch Your Mouth A los que no saben qué es eso Es un juego muy divertido que venden físicamente En Estados Unidos, en México No existe, todo llega tarde Entonces lo hicimos caserito Yo hablé mucho más tarde Yo hablé a una cosa de dentistas Y después, mira, la idea es que Mi hermana tiene que adivinar lo que yo digo Y yo tengo que adivinar lo que ella dice Mi hermana no hizo su tarea De pensar las frases Y tú la estás pensando ahorita Es ponernos una chucha En la boca Bien bonita La verdad es que vamos a... Tira a ver... Ay, qué impresionante Ay, qué impresionante Bueno, entonces ya vamos a empezar Y el chiste es que vamos a adivinar Ok, ¿qué me empiezas a hacer? Yo Acá 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 Ya apuntó sus brazos Y dijo Espírate, espírate Hay una chucha Tips Darles Hay uno Dos Hay Ah Él ¿Qué? 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 Ahaches Papaches Hay ahaches que son muy pulguras y limpias ¡YEEE! ¡Oye que salga la rata! ¡YEEE! 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 Hay una Hay lo que harían hay una Hay lo que haría Hay lo que haría Hay lo que haría No, no, no. Oye, sal a las alas. Sal a las alas. Oye, sal a las alas. ¿Cuál es el alas papás? Se le agrega la cabellita. Que tiene ver a las alas. No, Carmen, se le agrega la cabellita. Que tú me regalaste. Carmen, que tú me regalaste. Carmen. Y se le agrega la cabellita. Y se le agrega la cabellita. Nos está terminando. Se le agrega la cabellita. Tu papá. a mi papá le dice jajanatas a mis pretendientes, jajanatas a mis pretendientes, ¿le hizo? no, le dice, mi mamá le dice jajanatas a mis pretendientes, papá natas a mis pretendientes mirad, 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 mir Pedro Ficapieda hizo una ganadería, usó una panadería, usó una panadería, y en las ¿Qué es como vaca? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Papaya? ¿Qué es mejor? ¿Qué es más depa? ¿Qué? ¡Ajá! ¡Hombre! ¡Ajá! ¡Ay, qué linda la... ¡Alejita! ¡Ay qué! ¡Ajá! ¡La cambrejita! ¡Ay qué! ¡La! ¡Ah! ¡Alejita! ¡Ay qué! ¡Aaaay la orejita! La orejita. Hay que pintar la cangrejita. La orejita. La pared de la orejita. Parejita. Hay que pintar la pared parejita. Ok, bueno queridos, entonces eso ya está en el video de la orejita. Ya está bien. Ya lo vamos. Ahora vamos a pintar la orejita. O a pensar en las hachas. Las hachas. Las hachas. Las hachas. Ya sé mucho. Yo también. Ya lo voy. Adiós. Adiós. Los espero. Besos.